Oh, wow, 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 wow Hazme el mundo ese de leje 3, 2, 1, go Sexo, 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 sexo 3, 2, 1, go El mejor gancho comercial apela a tu liberalidad Toca tu instinto animal rozando la brutalidad Te lo encuentras en la pared en el anuncio de un licor Pegado en un mostrador gritándote a todo color Sexo, 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 sexo Ya no hay de quien enroquecer Es cotidiano, ya lo ves Ahora la virginidad es una cosa medieval Es tu carnet de madurez Tu pasaporte al adulte Ella no es una mujer para amar Sino en el mismo cuarto regal Sexo, 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 sexo Pa' sonreír Para darle mi amor Para darle mi amor Para darle mi amor Y ya no es una mujer